Albert Pujol tuvo una carrera impresionante en las grandes ligas, jugando 22 temporadas con los Cardenales de San Luis, Los Ángeles y los Dodgers. Estadística de carrera, promedio de bateo, 296. Hit conectado, 3,384. Hong Kong, 703. Carreras impulsadas, 2,218. Carreras anotadas, 1,914. Sus logros fueron los siguientes, tres veces MVP de la Liga Nacional, 2005-2008. 2009. Novato del año, 2001. Dos veces ganador del Guante de Oro, 2006 y 2010. Seis veces ganador del Silver Slugger, 2001, 2003, 2004, 2008, 2009 y 2010. Dos veces campeón de la Serie Mundial, 2006-2011. Premio al jugador regreso del año, 2022. MVP del Campeonato de la Liga Nacional, 2004. Pujol es considerado uno de los mejores bateadores de todos los tiempos y ha dejado una huella imborrable en el béisbol de las grandes ligas.